Música A loco de buen caballo, vamos a ver a mi rechera Aunque me siento muy gallo, te pierdo en otras cadenas A un papá nunca le fallo, y a un papá no te pierdas Música Cuando me muera quisiera, que con mi suelo correrá En busca de una montura, y que lo usara una dama La silla de hecho y de muerto, que el cielo viernes retoma Está en un espérito vicio Música Música A loco de buen caballo, vamos a ver a mi rechera Aunque me siento muy gallo, te pierdo en otras cadenas A un papá nunca le fallo, y a un papá no te pierdas Música 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 Los lobos de un buen caballo, y el caballo, y el caballo, y el caballo, y el caballo. Los lobos de un buen caballo, y el caballo, y el caballo, y el caballo, y el caballo. Los lobos de un buen caballo, y el 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 caballo. Los lobos de un buen caballo, y el 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 caballo. Te pongo a llorar ¿Presumiste? ¿Por qué? Te pongo a llorar Te pongo a llorar Si te pongo a llorar 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 No lo chungá ¿Pueso su marajar colasiado? Te las chudas ¿Y después? ¿Están fácil de лю charity? Ya muchos amidos Te pongo a llorar ¿Qué te pesan? ¿¡Muchas gracias! Y ahí quedó pues, con Carlos, con Marcos, con toda la gente que le gusta a la pisionera.